El presidente de la refinería dominicana de petróleo, Félix Jiménez Felucho, informó que este miércoles va a responder a las imputaciones que hizo el ministro de Comunicaciones de Nicolás Maduro, me refiero a Jorge Rodríguez, sobre el supuesto interés de Estados Unidos en esa empresa. El Estado venezolano, recordemos, es propietario del 49% de las acciones de la refinería dominicana de petróleo a través de petróleos de Venezuela o PDVSA. ¿Por qué mañana? Porque tengo, ya convoqué una rueda de prensa mañana, porque el ministro de Comunicación de Venezuela ha dicho una serie de cosas que no se ajustan a la verdad y nosotros mañana lo vamos a ajustar a la verdad. Pero está bien, miren, me dijo que mañana... Ahí está, de entrada dice que no es verdad lo que dice Jorge Rodríguez. Entre las acusaciones de este funcionario de Maduro, están que se busca pagar la compra de acciones de PDVSA al autoproclamado presidente, bueno así lo llaman algunos, al autoproclamado. Para mí es el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Y no solamente para mí, eso es lo que dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.